20, 30, 21 horas, donde el juez determina la detención preventiva de esta señora y es trasladada de manera inmediata a instalaciones del recinto penitenciario de Palmazola juntamente con el secretario que estaban llevándose a cabo la audiencia cautelar. Ambas personas, de acuerdo al mandamiento emitido por la autoridad competente, fueron trasladadas en horas de la noche al recinto penitenciario de Palmazola. Es un tema de una señora particular con afectación a 60 personas, es una asociación delictuosa que está conformada por 4 o más personas que han cometido este delito. En las actividades netamente legales, documentaciones, firmas, reconocimiento de firmas, etc., que hace una labor de un notario, el juez determina la detención por 30 días. Entonces toma el juez también el grado de participación. Entonces las señoras son más de 180 días, creo que le da la detención preventiva. Confirmamos que son 180 días. Entonces después presentará los recursos pertinentes para poder defenderse en libertad o continuarán con su detención preventiva.